Música Los logros más importantes que a nivel empresarial que me ha dejado el MBA fue que las ventas crecieron un 45% el año pasado. Eso nos tiene muy contentos. El MBA me ha fortalecido como empresaria en cuanto a saber comunicarme con mis compañeros de trabajo. Esa fue una herramienta muy valiosa que me dejó. A nivel administrativo el crecimiento ha sido total. ¿Por qué? Porque aunque yo soy la que manejo la parte administrativa, ya se la delego a mi hijo. Él ya incluso, si yo no estoy, él maneja el inventario, maneja cuentas por cobrar. Entonces, eso a mí me libera un poquito de cierta carga y me puedo encargar de lo que a mí me gusta realmente, que es la parte comercial. El MBA es progreso. Es un habilitador para alcanzar sueños. Música El MBA es progreso. Música 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 Música